Bueno, y estamos con Silvio Diagostino, el director de promoción y turismo en nuestra ciudad. ¿Cómo está Silvio? Buen día. Hay una interesante charla que se va a estar dando este próximo miércoles. Sí, buenos días, ¿cómo estás Estela? Sí, en realidad tiene que ver con la charla que se realizó ya el jueves de la semana pasada, donde fue para profesionales y todo aquello que querían ser un curso de colocación de termos solares, térmicos. Y el jueves de esta semana lo que vamos a hacer, perdón, el miércoles de esta semana, el miércoles 6, a partir de las 18 horas en el mismo salón del Zoom, una charla de interés general para la ciudadanía, para todos aquellos que vengan a interesarse sobre la colocación de estos termos. Estamos muy contentos con la charla que se hizo el día jueves, porque vieron 40 personas. Y bueno, la idea es, además de promocionar esto, trabajar sobre el tema de ahorro de energía y demás, y abrirlo a la comunidad para que se informen en tanto y en cuanto les sirva, para la colocación de esos termos solares en domiciliarios. Esto es más que nada para lograr llegar a fin de mes con una tarifa reducida, ¿no? Es decir, todos sabemos que está siendo abultada la tarifa de gas y puede llegar a ser una opción. Estábamos hablando días pasados fuera de cámara con algunas personas que cambiaron, digamos, su energía por esto de termos solar. Y bueno, se ve realmente en la factura fin de mes. Sí, es un poco lo que viene, obviamente, el tema de energía renovable es un poco lo que viene. Tengamos en cuenta que en algunas localidades hasta hay termos de estos tipos colocados en espacios públicos donde la gente hoy hasta carga su celular o calienta su agua para matear por la tarde. Y en los ahorros domiciliarios, si bien es un costo en el inicio, es un gasto que se amortiza en el tiempo y más que nada en el trabajo futuro para cuidar de los recursos naturales. Yo he tenido comentarios de algunos que... Hay tres empresas, inclusive en Arroyo, tres comercios que ya están promocionando la venta de equipos. Por algo es, ¿no? Claro, y por eso nosotros, cuando me bajaba línea el Intendente sobre este tema, de empezar a capacitar a nuestra gente para que se arme un poco lo que yo decía en la charla el otro día en el cierre. Un círculo virtuoso donde las empresas locales provean de ese material, la mano de obra sea local y además los comercios que tienen el rubro vendan las herramientas necesarias para todo esto. Lo mismo queremos hacer, seguramente sobre fin de mes va a haber algunos avisos de una charla sobre otro tipo de sector, más que nada para el tema de capacitación. Y un poco lo que decías vos, hoy estamos con el bolsillo bastante ajustado y la idea es ahorrar lo que más se pueda. Hasta incluso de parte de la provincia, incentivan a este tipo de recursos renovables, ¿no? Para utilizarlos. Sí, sí, inclusive en provincia, esta empresa que vino es la empresa que dio la charla a través del Ministerio de Producción en varias localidades de la provincia. Tiene muchos años en el sector y bueno, la idea es que después competirán en el mercado con las restantes, pero la idea es formar conciencia, que es un poco lo que nos interesa a nosotros desde la MUNI. Recordamos entonces, ¿este próximo día, miércoles, lugar y hora? Es el miércoles a las 18 horas, no es una charla demasiado extensa, o sea, calculan, me decían los técnicos, en una hora y media aproximadamente, casualmente armada sobre la tarde para aquellos que ya dejan sus hijos del colegio y puedan venir a formar parte de esa información. Muchas gracias. No, por favor.